¿Qué pasa con el avión? Bueno, no sabría decir exactamente. Con boinas aparentemente eran guardia cárcel o antiguerrilla. Bueno, nos acompañamos hasta el avión, abrieron la puerta y vimos gente armada ya dentro del avión, aproximadamente unas cuatro personas. Entre ellos creo que una de las mujeres porque yo subí hasta a bordo del avión. Bueno, subieron arriba y dijeron que nos quedamos abajo, que iban a revisar a bordo. Lógicamente ya comenzamos a sospechar de que se trataba de algo más que una bomba. O sea, teníamos la posibilidad de un secuestro, pero ya era demasiado tarde, estaban a bordo amenazando al comandante. ¿Cuánta gente queda de rehen aquí en el aeropuerto, desde luego? Unas 60 personas aproximadamente, entre ellos niños, mujeres, todo el personal del aeropuerto. Señor, me pregunta, ¿por qué se quedan tantos de los extremistas acá sin poder salir? ¿Por la vienda de aerolíneas? No, ellos venían en tres taxis de Rauson, tomados en la ciudad de Rauson, y aparentemente tuvieron un problema en el camino que los hizo llegar tarde. El propósito de ellos iba a huir todos juntos, o si no, en el avión de aerolíneas y de austral. El avión de aerolíneas argentino surgió una demora en Comodoro, Río Doña. No, no, cuando nosotros estábamos de rehenes ya en el aerobar, el avión de aerolíneas argentino estuvo a punto de aterrizar. La radio fue interceptada por la radio de Marina y fue avisada de que no aterrizara. Esa fue la causa de que no pudieron huir los sediciosos de acá. Discúpenme, ¿hubo disparos aquí adentro? No, no, en todo momento nos trataron muy bien. Lógicamente los primeros minutos fueron de mucho nerviosismo y de mucha incertidumbre, pero en todo momento se portaron correctamente. El objetivo de ellos, una vez que no pudieron tomar ninguno de los dos aviones, era entregarse incondicionalmente, pero requerían la presencia de un juez y de un médico para que... Impostamente vinieron. Exactamente. Y de esa manera se rindieron. Sí, correcto. Luego de tres horas y veinte, tres horas perdió. Claro, exacto, correcto. Muchas gracias. Gracias.